No solamente se lo digo de discurso, se lo digo en los hechos. El PRI está dispuesto a construir un presupuesto para el año 2012 que le dé certeza a todos los mexicanos y que no sea la fuente de problemas, entre otros, de lo que vamos a tener en el terreno electoral. Ojalá el gobierno federal haga eco de esto que está ofreciendo de buena fe el PRI porque estamos seguros que por encima de los partidos políticos está el superior interés del país y que no pretendan especular políticamente y electoralmente con el presupuesto del año que entra. La discusión presupuestal va a ser con datos, con datos duros, con datos de lo que le conviene a México, con datos de una evaluación que permita saber qué pasó en el sexenio del presidente Calderón. En materia de seguridad, aquí están los resultados. Seis veces se le incrementó el presupuesto desde el año 2001 a la Secretaría de Seguridad Pública, dos veces y media desde 2007 y cuál es el resultado. Vamos a construir un presupuesto con responsabilidad pero analizando resultados. Y ojalá el señor Secretario de Hacienda, que es muy legítima su aspiración para ser Presidente de la República, tenga la misma convicción hoy como Secretario de Hacienda para tener un presupuesto que le favorezca a los intereses del país. Si es así, bienvenida su legítima aspiración por parte del PRI. Por otro lado, se habla de 70 años de gobiernos del PRI. Yo le diría dos comentarios. Sería interesante señalar, hacer un análisis comparativo de los primeros 10 años de gobiernos PRIistas en México y los primeros 10 años de gobiernos panistas en México. En un México que venía de una revolución mexicana, que le había costado un millón de muertos, en un México que tenía facciones que todavía no se acomodaban con caudillos militares que querían la obtención del poder político, en un México, en un México cuya población era eminentemente rural, en un México que no tenía instituciones de seguridad social, en un México donde la cultura era una cultura elitista durante los primeros 10 años saliendo de la revolución, en un México que buscaba acomodarse en el siglo XX y todo lo que creó eran los gobiernos PRIistas, todo lo que crearon, y en 10 años de gobiernos panistas donde se les dejó una economía macroestable, donde había la posibilidad de consolidación democrática, donde había un país eminentemente urbano y llano rural, donde no veníamos de una guerra civil ni mucho menos, sino de una sana alternancia democrática, donde las instituciones son sólidas, sobre todo las instituciones armadas, la pregunta es, ¿qué han creado para México? México, una sola institución, una sola institución, de la cual podamos sentirnos orgullosos los mexicanos en 10 años de gobiernos panistas, yo le puedo señalar ahorita por lo menos 15 de gobiernos PRIistas, que no es el caso, pero entre otras está la Universidad Nacional, está el Seguro Social, está el Issste, es decir, están las grandes instituciones que soportan a este país, y ahí están los hechos, está el Infonavit, en fin, creo yo que más allá de los discursos, los hechos duros, que es lo que trata de presentar el PRI, hablan por sí mismos, y es lo que nosotros los dejamos en la reflexión a todos. Desde luego los presupuestos tienen un alto contenido político, tan político es esto que se vota, se vota por los diputados en la Cámara, quiere decir que es un asunto político. Lo cierto es que detrás de eso, adelante de eso, junto del acto político, lo que hay también son enormes necesidades y carencias que se tienen que resolver, y que van más allá de la apreciación de los partidos. Gracias.